La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas, en coordinación con la Deprovidad, Transparencia y Anticorrupción, dirigió siete allanamientos en el territorio indígena La Casona, en Cotobrus. Se trató de una diligencia para decomisar prueba de interés por los presuntos delitos de peculado y estafa. La Fiscalía ordenó la detención de tres personas, un hombre de apellido Arauz, quien se desempeña como presidente, otro de apellido Santos, quien era el vicepresidente y el ex tesorero de la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena Guaymí, en Cotobrus, de apellido Mendoza. En la causa, figuran cuatro personas más, a quienes se les citó a la Fiscalía para tomarles la declaración, en razón de que hasta donde se investiga, habrían tenido menor participación en estos hechos. Estas personas responden a los apellidos González, Gallardo y Bejarano, quien era secretaria, vocal 3, fiscal y vocal 1, respectivamente, de dicha asociación. La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas garantizó los derechos culturales a todos los imputados. Muestra de esto es que durante la toma de declaración indagatoria, fueron asistidos por un intérprete en idioma 9. De acuerdo con la investigación, los imputados se habrían aprovechado de sus cargos para sustraer fondos públicos que entregó el Fondo de Financiamiento Forestal Fonafifo, por concepto de nueve contratos por pagos de servicios ambientales. Entre el 2005 y el 2018, la asociación recibió la suma de 1.061 millones de colones. Este dinero debió haber sido entregado a los beneficiados del programa suscrito por Fonafifo, que son dueños de un total de más de 7 millones de hectáreas. Sin embargo, según la prueba en poder de la Fiscalía, eso nunca ocurrió. Tampoco sucedió que la asociación realizara una liquidación o rendición de cuentas correctas de ese dinero a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad Dinadeco. Por eso, aparentemente, las que recibieron el dinero en cuestión a las tres personas detenidas se les solicitarán medidas cautelares. Las siete personas continuarán bajo investigación y la prueba decomisada tendrá que ser analizada por los peritos del organismo de investigación judicial.